¿Qué tal amigos de Esquina del Cine? Mi nombre es Olayo Rubio y muchas gracias por darnos este espacio para poder promover una película que se llama Gimme the Power. Espero que la puedan ver en salas y si no la pueden ver en salas pronto estará en algún formato digital, Blu-ray, DVD, descarga y pirata por supuesto. ¿Estamos de vuelta? Ah, muy bien. ¿Por qué me dices esto ahorita señor productor? Disculpe, es que soy mal productor. Lo hago así. Estamos en casa. Bueno, continuamos con el programa de Batman aquí en Esquina del Cine. Antes de continuar, pues sí, les vamos a pedir a la gente que sigue con nosotros en chat, pues muchas gracias por seguir con nosotros. Pero también decirles que ingresen a la página de Facebook que es www.facebook.com, diagonal Esquina del Cine. Por Twitter, también nos están siguiendo aquí, ya leyó algunos el señor Alejandro. Arroba Esquina del Cine. Bueno, creo que era el de él, ¿no? Pero para que también ingresen al de Esquina del Cine. Y ingresen a la página oficial Esquina del Cine.net. Sencillo no puede ser, ¿eh? Entonces ahí van a ver todos los episodios pasados, se pueden meter a live stream y todo el staff que hacemos posible este programa dentro de Brihandi. Entonces, bueno, antes del corte, si nos están siguiendo, habíamos mencionado que Kevin Fernando Flores Robledo nos hizo un comentario sobre The Dark Knight Rises, que ya vamos a hacer la crítica en este momento. Bueno, antes de iniciar, sí quiero hacer la mención, ahorita que nos está siguiendo. Dice que no puede comentar por live stream, pero pues nos deja aquí el comentario en Facebook. Dice, quiero compartir que The Dark Knight Rises me molestó mucho la edición de la primera hora de la película. Me parece demasiado al grano. Te soltaba tiempo para presentar las situaciones. No sé, me parecieron muy rápidas. La escena de Coran hablando a Batman en el hospital me pareció muy poderosa en el tráiler. Y en la película pasó muy, muy, muy equis. Bueno, ahí sí es cierto. Solo para dar un ejemplo. Y ya, nos dice que le gusta el show y les mando un saludo a todos. Muchas gracias. Kevin, ¿cómo se llama? No. Kevin Fernando Flores Robledo. A ver, que me aclaren en el Face, creo que es el que está también apoyando a Apocalipsis, a los muchachos de Apocalipsis Zombie con el maquillaje. Entonces, y que está haciendo algunas imágenes para Apocalipsis Zombie. Creo que sí, si no, que nos aclare. No, no recuerdo, pero si estaba ahí el domingo seguramente lo vimos. Entonces, saludos. Eso fue su centavo de Kevin sobre la película. Yo lo que puedo decir, a partir de que salió la... Bueno, todo mundo yo creo que después de Dark Knight estábamos esperando la tercera parte, obviamente, de Nolan. En el momento que se confirmó, pues yo también estaba emocionado. Cuando salieron los avances se miraban muy fregones. En lo personal y de entrada, yo sí quiero decir que yo agradezco... A Christopher Nolan. No, pues sí, no, agradezco al que haya decidido darle... A la vida por haber visto esto. A la vida por darme estos ojos y ver la película. No, a los productores que decidieron darle luz verde al proyecto de Christopher Nolan, la verdad, ya en conjunto, voy a hablar no específicamente de la película, de la 3, sino lo que es la trilogía en general. Creo que no, creo que Nolan dio en el clavo tanto en el drama, en la acción, en lo emotivo que es la película. Este, no creo que alguien más lo hubiera podido hacer bien. Digo, no sé, en un futuro va a haber un remake, va a haber un reboot. Pero creo que Nolan... Pues es la teoría, ¿no? Que después de esta va a haber un reboot porque quieren sacar la liga. O sea, que dudo mucho que haga un reboot. Sí. A lo mejor no contiene... La verdad es que se refiere como en las películas de Hulk, ¿no? Que, ok, sí, esta fue la primera, pero esta es otra. Oye, pero quién sabe, porque Nolan está produciendo la de Superman. Pero nomás se produjo. Entonces yo siento que eso está haciendo el colchón para hacer la liga de la justicia, que estaría bien loco. Con ese tono, ¿no? Podría ser. Sería la onda. Locura de Batman es esta nueva última. Es que no funciona. Es que también, pues... El mundo de Nolan para hacer la de la liga de la justicia, no creo que... Pues por los poderes que van a tener los demás. Hay que ver qué es lo que hacen con Superman. ¿No? O sea, obviamente va a ser... Es que va a estar en el ala opuesta de los Vengadores, y eso es lo que me tiene también. Pero ¿cómo no va a funcionar cuando va a ser que llegue un extraterrestre superhombre y ya te está dando poderes? Especularemos como lo hicimos con Batman. Tenemos que esperar. Pues sí, hay que esperar. Un año. Yo lo que digo, más que clavarme con la tercera parte, digo yo, eso que hizo Christopher Nolan junto con Jonathan Nolan, David S. Goyer, creo que fue de lo mejor que hemos visto en sagas de cómics. Digo, ahorita que estamos viviendo nosotros... Estoy volteando para que ya acabo. Que hay dos cámaras. Hay dos cámaras. La otra es para Nolan. En un momento en el que estamos viendo un montón de películas basadas sobre superhéroes, algunas buenas, como los Vengadores, unas muy malas como Green Lantern. Creo que es un milagro que estas tres hayan funcionado como un todo, y no nada más como un todo, sino cada una, si ve uno cada una de las películas solas también funcionan muy bien. Creo que eso es el mayor mérito que yo le veo a la película. No vamos a hablar... Bueno, la historia yo creo que ahorita la vamos a desarrollar cada uno, ¿no? Entonces, sí tiene sus efectos. Creo que Batman, el caballero de la noche asciende, no es la mejor. Primero porque ya conocemos los personajes, ya conocemos su desarrollo. No es innovadora en ese sentido, pues no hay tantas sorpresas como las hubo en la primera y en la segunda parte. Si nos vamos a poner piquis, pues sí también tiene inconsistencias, tiene algunas que son como caprichos del director nada más para que haya flujo narrativo. Algunas coincidencias forzadas, ¿no? Pero para mí ya eso, en lo personal, digo, obviamente vamos a pasar cada uno para que dé su opinión. Siento que no afecta en la película en general. Creo que cierra perfectamente. Yo cuando vi la película, la vi dos veces ya, creo que me salí con un sentimiento como de nostalgia. Así de, oye, se acabó, pero siento como que al mismo tiempo me sentí cool porque dije, wow, digo, fui testigo de una épica. Porque es una épica, las tres películas. Que pocas veces se hacen, pues, en el cine de superhéroes. Ya veremos si lo logra Los Vengadores con sus siguientes películas. Iron Man o los taló. O Iron Man con sus, bueno, las dos. Iron Man 2, no. Son buenas, pero no tienen una sensación épica. Yo creo que te refieres. Pero creo que Batman es una épica en toda la extensión de la palabra, como pocas veces hemos visto. Y eso es lo que a mí me queda de la película. Más que hacer una crítica de la tres, es como que un sentimiento que yo he expresado sobre la trilogía en conjunto y el trabajo que hace Christopher Nolan con esta película, que obviamente, pues, ya terminó, pero hasta aquí llega el Blu-ray, ¿no? Ay, ya la podemos volver a ver todas las tres películas. Hay que seguir yendo al cine a verla. O seguir yendo al cine, yo ya fui dos veces y yo creo que sí voy una tercera vez. Yo también. ¿Vos a ver algo bueno el viernes? Voy a ver otra vez Batman. Yo voy el viernes a verla al viernes. ¿Tú cuántas veces la has visto, Guevara? Dos. Dos, también. Dos. Dos. Ah, ok. Entonces, eso es lo que yo... No, una la vi en el cine y una ahí, pirata. Oh, ¿sí está pirata ya? Sí, está pirata. Increíble, imagínate. Pero se ve bien. Sí. Es clon. Otra cosa que me gustó fue lo que habíamos mencionado, nomás para... Se me había pasado lo que todos dijimos, ¿no? Que las reinterpretaciones, que se respeta... Claro, hombre, es hot. Creo que Christopher Nolan y sus guionistas sí hacen cambios que mucha gente que son fan del cómic como Alanel, ¿no? Que dicen, no, yo sí me di cuenta que le cambiaron muchas cosas, pero sin embargo le respetan, como que queda la esencia. Y hasta cuando metieron personajes, en teoría, que no son del cómic como John Blake, creo que encajan muy bien. Y da cuestión a la película, aunque dura casi tres horas. Entonces, eso yo creo que es un logro... Y se sienten. Yo creo que ese es un logro que pocas veces vamos a ver en el cine. Y sobre todo en este cine moderno que últimamente nos bombardean con efectos visuales y 3D y la fregada, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me dejó la movie. Y cedo la palabra al señor Guevara para que aviente sus dos o tres centavillos. Pues sí. Y no... Ahorita que toques ese punto, ¿no? De que la reinterpretación no nada más reinterpreta a los personajes y la historia, sino reinterpreta a elementos. Por ejemplo, yo sí leo los cómics de Batman, la neta. Y soy muy, muy, muy fan de ellos. El personaje de Razzar Ghul supuestamente es inmortal porque tiene los Lazarus Pits. ¿Cómo se puede decirlo en español? ¿Cómo dijiste en inglés? Los Lazarus Pits. Los Pits. Los hoyos. Las fosas, ¿no? Las fosas donde se mete. Narcofosas. ¿Qué? Narcofosas. Las marcas, nada. No, pero por ejemplo, ese es el Lazarus Pits que es donde supuestamente está la inmortalidad, ¿no? En la película vemos esta prisión que es un hoyo de donde uno renace, ¿no? Que literalmente asciende. Que ese es como un elemento que se incorpora ahí también. Algo que cabe mencionar es que ese tipo de apariciones sí existen y existían sobre todo en la época, así, hijita, cuando estaba la pellecita y todo eso. Y a los leprosos los metían ahí. Entonces, el leproso, uno de los leprosos muy famosos que es el Lázaro, ¿no? Que se apareció en la Biblia. Es como la reinterpretación que hace Nolan de este elemento a un mundo real, ¿no? Entonces, son cositas como esas que a simple vista uno dice, no, pues no, no está poniendo nada en el cómic, ¿no? Incorpora los elementos fantásticos de una manera más metafórica para hacerla real y eso tiene mucho más mérito que poner así como que, ah, si es que se mete a la tina y revive a Razorgul. No, revive la ideología de Razorgul y Batman asciende de ese, y revive, ¿no? También, al igual que en los cómics, cuando una vez termina todo, cuando se conocen, creo que es Son of the Demon o Head of the Demon, el cómic, Batman entra a uno de estos pits también y renace, ¿no? Es como Bane también. Bane nace en una prisión, no en Santa Prisca como es en cómic, pero sí en esta prisión que manejan en el mundo de Christopher Nolan. Entonces, sí tiene esos elementos y me parece que la tercera parte tenía todavía la barra mucho más alta, tenía muchos cabos sueltos que concluir, tenía esa expectativa de que tenía que ser más grande que la segunda parte y para mí creo que sí las cumple. Sí, yo creo que aciertan algunas cosas, fallan otras, pero yo creo que está al mismo nivel de la segunda parte, pero en otro... Es que esta película más que de Batman se trata del entorno que él provocó en toda ciudad, en Gotham City y todo el rollo. Aquí está, nada más puede agregar la parte en la que son ocho años después de la segunda. Está chistoso porque tratando del principio de Harvey Dent como si hubiera pasado penas, ¿no? De que están haciendo un memorial. Es que no, están haciendo el memorial cuando fue hace ocho años, ¿no? Están haciendo el memorial porque después de que él murió, las calles ya no hay crimen, pues ya cualquier cosa hacen que metan al delincuente a la cárcel y no salga para nada bajo ninguna circunstancia. Entonces, no hay acción allá afuera, si te acuerdas, el policía le dice al comisionado Gordon, así como que... Yo no sé por qué se sigue pasando aquí como si todo estuviera igual que hace ocho años. Entonces, Batman no fue... y por eso es que Harvey Dent está visto de esa manera, porque según fue Harvey Dent el que logró hacer eso y no Batman, porque Batman fue el que mató a... Ah, bueno, eso ya lo saben, ¿no? Eso ya lo saben, salió en la dos. Sí. Porque fue un héroe, ¿no? Ajá, entonces tuvieron que hacer eso y Batman tuvo que ser el enemigo que sacrificó. Y a todos los que tenían encarcelados por el Harvey Dent, el acto, ¿no? Que entra en vigor, tendrían que salir libres si Harvey Dent hubiera sido corrompido, ¿no? Entonces, era como la figura. Entonces, Dark Knight Rays trata de ocho años después de la segunda parte. Vemos una ciudad que ya está como libre de crimen y Batman asumió la culpa de los crímenes, como se llama Harvey Dent. Y por el asesinato de Harvey Dent. Por el asesinato de Harvey Dent. Y la policía lo está buscando. Ya no tiene ningún tipo de conexión con ellos y Batman se retira, no? Desaparece a la vida pública, al igual que Bruce Wayne, que se vuelve como un recluso, ¿no? Desfigurado. Sí, con uñas largas y caras de... Como Howard... Howard Hawks, ¿no? Howard Hawks. No, Hughes. Hughes? Hughes, Howard Hughes. Sí, Hawks es otro director. Sí. Que tenía su orina en frascos y las uñas largas. Sí. Entonces... ¿Qué hizo el aviador? Sí. Pues, ¿qué pasa después todo esto? Con Leonardo DiCaprio, otro insecto. Llega, aparece este personaje de Bane y rompe con este supuesto orden establecido. Pero no les puedo decir por qué, porque Darwin le aplica. Bueno, no, sí puedes decir, porque Bane viene con todo y viene contra el sistema. Ah, mira, esa es otra. Fíjate que hace ratito estábamos platicando precisamente, estábamos discutiendo eso, ¿no? Que cada quien... Todo lo que también tiene la película, como lo tiene el personaje mismo, porque no nada más la película, sino el personaje tiene como un montón de interpretaciones psicológicas, sociales. Yo en la segunda no lo noté tanto, a lo mejor no le puse mucha atención, pero en la tercera a mí la impresión que me dio, si lo ves desde ese punto de vista, porque aparte la película se filmó cuando estaban a Occupy Wall Street, que de hecho hay escenas que toman de la... Es este tema de cómo el país a manos de los poderosos pues está yendo hacia la quiebra, ¿no? En Estados Unidos, y aquí en esta película finalmente Bane le... pues truena todo el sistema económico, que es un Wall Street pues en Gotham City. Pues más bien le truena a Bruce Wayne. Ajá, no es la Bruce Wayne, que está en ese desarrollo, pero llega el punto en que le da el poder al pueblo, ¿no? Y la ciudad se va abajo. Bueno, yo lo interpreté yo creo como de manera más negativa, yo lo sentí como que el poder en el pueblo lo afectaría el sistema y tiene que llegar los ricos a restablecerlo. Sí tiene un mensaje ahí medio extraño que yo no comparto. Está raro porque cada quien lo puede interpretar así, yo lo interpreté como que esa parte no... Aunque puede parecer todo lo contrario, como que le dan el poder al pueblo, está dudoso, porque puedes interpretarlo como que, oh, sí, el pueblo den el poder, pero al mismo tiempo dices tú, ok, si le hace el poder al pueblo, se desquebraja todo y tiene que llegar a restablecerlo. Pero el asunto es que Bane no lo hizo legítimo, o sea, él le dio el poder al pueblo, pero no de una manera donde uno asumiría como B de Vendetta, ¿no? Si no lo hizo más villanesca, de manera más... Como más anártico, ¿no? Donde les dio armas y liberó a los prisioneros. Y eso es lo que tú me has dicho. Con esas circunstancias, pues sí, es posible que pase eso. La interpretación que yo le di fue como una comparación más con... Al revés. La revolución rusa, ¿no? Cierto. Cuando se llega el Partido Comunista del Poder, ¿no? Que supuestamente el pueblo tenía el poder, pero no, en realidad tenían un dictador. Sí. Y en realidad tenían una fuerza autoritaria, ¿no? Ya ves los juicios que hacen en la película, ¿quién es el juez, no? Sí. Y les dan, o sea, o te mueres o te mueres. Entonces, no había un verdadero poder del pueblo, simplemente estaban juzgando a los que ellos les parecía correcto juzgar y para mí ese es como que el mensaje, ¿no? O sea, puedes disfrazar la libertad de algo y esconderte detrás de eso cuando en realidad... Sí, por ejemplo, Paredes menciona y dice que nunca le da poder al pueblo, que ese es el gran problema, que porque le creyeron a Bain si le estaban mintiendo para darles esperanza. Para darles tiempo nada más. O sea, eso está bien, porque Bain les mintió, o sea, sí es cierto eso. Sí, ahora lo que voy yo, la parte que yo lo estoy interpretando es la parte negativa que lo puede interpretar la gente, o sea, la parte, tú la parte que dices tú es la más social, así, y la que puede... Ovejas. No, mi lectura no es en cuanto a eso específicamente porque yo puedo decir, ok, Bain está loco y no sé si lo hizo legítimamente o no, no importa, y aparte sabemos que no, sino el mensaje que la movida después donde dice que la única solución a estas cosas es la policía, y es, o sea, como eso, yo me digo que el mensaje que da la movie, no sé si, yo me voy a poner como, como otros, de que el mensaje al final que da la movie es que tiene que regresar el poder mejor a los que siempre lo tuvieron. Ah, pues eso es lo que ya está diciendo. Y eso es lo que no, siento que está suave. Ajá, eso, eso es a lo que yo me refería. Para que haya orden, la policía tiene que tener el control. Yo no realmente acuerdo, o sea, eso puede ser una interpretación, y otra interpretación puede ser que ya ves que Batman es un símbolo, ¿no? Sí. Entonces la policía era corrupta. Pero era corrupta y no es un... Y no era útil para nada. Entonces que... Que todo es obsoleto ya. La Catwoman que era, era una... Una drona. Sí, aparte, de hecho, el Joseph Gordon-Levitt deja la... La bajada. La bajada de las cosas. Entonces, si te das cuenta, era lo que significaba, lo que significaba en realidad era como Batman como símbolo, inspira a... Se me entiende que Batman también odia a la policía, entonces. No, o sea, no es como... Dejaron de ser policía para convertirse en ciudadanos. Mira. En ciudadanos estaban haciendo algo real. Dice José Paredes, no creo que haya sido con intención de dar un mensaje. No, yo tampoco creo que haya un mensaje, pero siento que es una lectura muy gringa. Es que todas, todas tienen un subtexto. Sí, es como ver una movie de Iron Man. No. No te dice nada de la movie. American Prime. Mira, o más cercano. Los gringos todos. Los gringos todos. Los gringos. El programa pasado que estuvimos hablando de Salvajes de Oliver Stone, o sea, no estamos diciendo que Oliver Stone quiera dar un mensaje, pero él está... O sea, en el momento en que él hizo Salvajes, hay un contexto alrededor de él. Y se llama Intertextualidad. Exactamente. Todas las movies se prestan a esa lectura. Ah, eso se prestan. Entonces, Christopher, no estoy diciendo que sea la intención, pero en el... O sea, por eso lo mencioné, en el momento en que estaban filmando esta película de Batman, estaba la audio clip de Wall Street. Entonces, quieras o no, le influyó un poco y resultó todo este rollo de Wall Street y la economía cayéndose y el poder... Entonces, no estamos diciendo que su intención es mandar un mensaje, sino que el contexto en el que lo hizo le... Le da un cierto toque de eso. Yo lo resuelvo. Cada obra la tienes que juzgar por lo que es, pero no puedes dejar de poder ese contexto. Y esa es la curada del cine. Sí. No, sí, o sea, yo también concuerdo que la intención no fue esa y nunca ni siquiera me arruina la movie pensar eso. Se ve curada al final, que la policía salga y... Pues si hay un mensaje o no, lo que yo pude interpretar es de que hizo que el sistema se viera obsoleto ante a nosotros, digamos. O sea, y sí pasó lo que querían la Liga de las Sombras. Se traduce así, ¿no? La League of Shadows, que era terminar con Ciudad Gótica y lo lograron. Aunque en otro no la bomba ahí. Ups. Pero se limpió la ciudad de una manera diferente gracias a Batman. Tuvieron un espectáculo en el que hizo entender de que algo está mal, así totalmente mal. Nosotros como ciudadanos, ellos como sistema, el gobierno, la policía, todo así. Todo está mal. Es que, a fin de cuentas, Batman también es parte de eso. Todos menos Batman. Todos menos Batman. Porque un hombre se disfraza de murciélago porque ya no cree en el... Ni en el sistema. Ni en el sistema. Ni en el sistema. A la parte. Ajá, entonces, te digo, y eso no estamos diciendo ahorita con esta película, sino que en sí el personaje siempre ha sido eso. En los cómics. Que tomos aquí... No, de hecho estábamos viendo hace rato los trailers de las primeras y Batman funcionaba con la policía. Era detective. No, pero digo las reinterpretaciones. Pues de hecho entre Batman y Jim Gordon también siempre había relación. No es como que Batman odiaba a todos los policías. Y de hecho, fue en la uno que fue cuando entregó a este, al mafioso, ¿cómo se llama? Batman sí mataba gente. La primera aprehensión que tuvo Batman en la de Batman. De la policía es corrompible. Ajá. Y Batman no. Eso es como una referencia. Carmoni. Ajá, Carmoni. Lo entregó. Entonces, ¿qué hizo el que estaba en ese entonces de comisionado? No importa quién sea, tienen que atrapar a él porque está haciendo nuestro trabajo mejor que nosotros. Pero, entonces, y también en esta última, ¿no? La que, oh, yo prefiero que se vayan los malos y yo quiero atrapar a Batman. Sí, porque es como un trofeo más grande, ¿no? Sí. De hecho, yo como interpreté. Y yo lo veo como, como buen mexicano. Interpretación como un ciudadano. Sí, es que significa algo. De este país. No, por ejemplo, la parte, por ejemplo, donde le dice que no, no podemos hacer nada, ¿no? Igual nos quedamos, agachamos la cabeza y no sé. Sí, significa que vas a sacar ahí y no vas a hacer nada y ya después es como que todo se fue al demonio. Pero, pero que yo no hice nada. Va a tronar la bomba. Yo lo veo como nuestro país, ¿no? Lo que están haciendo ahorita de que salir a las calles y ver qué onda. Y, y ver, porque no queremos que, que nos impongan, ¿no? Un presidente. Sí, bueno. Eso yo lo veo como un paralelismo de lo que puede estar pasando, lo que pasa en la película, ¿no? O sea, si quieres un cambio, haz algo por él. O sea, no digas que lo hagan ellos. Que estaba esperando el policía, ¿no? Que era la autoridad. Que en ese, en ese contexto, el pueblo es la autoridad, ¿no? Estaba esperando que alguien más le resolviera el problema. Entonces, para mí, eso es lo que me deja convencer. Como yo, yo no, yo no me. Yo puedo hacer algo para cambiar mi contexto. Yo no me quiero regresar tanto, pero como en la película esta de animación, la de The Max, The Shadow of War. The Mass of the Phantasm. En esa película, en esa historia, el fantasma este es el que está aniquilando a ciertos mafiosos. Entonces, uno del gobierno te empieza a alterar. Aparte de que los testigos indican o dicen que fue Batman el que lo mató. Pero son los mafiosos, ¿no? Entonces, este que trabaja para el gobierno, ¿cómo tiene el descaro de cuando todo el pueblo sabe que son unos mafiosos y los mataron? ¿Cómo tiene el descaro de querer defenderlos o de querer hacerles justicia? De que, oh, presen a Batman por matar a los malos. Digo que eso no está bien. Y creo que es lo que está diciendo él. De que, ¿cómo esperas que alguien ahorita que trabaja para la policía realmente termine con los malos? O sea, bueno, en la realidad así sucede y eso es lo más triste. Y creo que Batman es... Sí, es la contraparte. Batman sí nos inspira a hacer esto, ¿no? De decir, está muy chafa que no mate, pero sí debería de matarlos. A los malos. Para mí es lo que digo, o sea, ese es el mensaje final de la película. Que tú sacas de la... Que el ciudadano o la persona común y corriente pueda hacer las cosas si se encamina a hacer el camino. Por ejemplo, bueno, a mí una, ya para meter yo también mi cuchara sobre la opinión de la movie y aparte vincularlo con todo esto. A mí también mucho de lo que me hizo que me gustara más la movie es que la película se llama, pues, el Caballero de la Noche Asciende, ¿no? Entonces uno asume que el que asciende es Batman, pero en teoría sí, porque Batman tiene un arco donde cae al pit, a la fosa y luego asciende. Pero al mismo tiempo también hay una historia de cómo asciende el muchacho, este John Blake, spoiler alert, cómo asciende de ser un detective común y corriente. No, un policía. Policía. Policía que no era corrupto. Era un policía de calle, luego se hizo... Temerario, ¿no? Y luego se vuelve como aliado de Batman y eventualmente... De hecho, aquí Fisher lo mencionó en el chat. La última toma, lo último que vemos antes de que se acabe la movie es cómo él literalmente asciende dentro de... La abatica. Entonces, Batcave, entonces me refiero que también, así como cuenta la caída de Batman... Bueno, no la caída, la despedida del personaje. De Bruce Wayne, más no de Batman. Ajá, del personaje Bruce Wayne. También cuenta el ascenso de John Blake y cómo él va a ser próximo. Él preguntaba que si creemos que va a ser Robin o Nightwing o Batman Billion. Ojalá fuera cualquiera menos Robin, pues le quitaría protagonismo. Pero si Nightwing... Se ve que él va a ser... Y aunque fuera... Pero no, al fin... Y aunque fuera Batman 2, no hay pedo. Pero 2.0, pero me refiero a que va a ser como él siguiendo esta idea de que él era el policía que no creía en la corrupción. Al final, como los policías ya es cuando están en el puente, ¿no? Que quiere que dejen pasar a los niños y los policías por su compromiso que tuvieran o lo que sea, por su ineptitud. Por seguir reglas. Por seguir reglas. Explotaron el puente y eso fue, yo digo, lo que le tronó él y dijo, no puedo confiar ni en el pueblo, no puedo confiar ni en la ley, no puedo confiar en nadie. Deja la placa ahí, la avienta ahí. Está chistoso porque era el último puente para poder salir o entrar a la ciudad. Yo creo que fue uno de los personajes más... Y la película me gusta porque funciona. Yo digo que tengo la teoría de que cuando... Las inclusiones de la película. Que alguien puede editar la movie quitando todas las escenas, nomás dejando las de John Blake. Seguramente que era una movie coherente, ¿no? Así como de un vato... Blake Pickens. De nada. Así como Blake Pickens. Pero fíjate que eso es lo curado en todo. John Blake Pickens. Ya regresando al contexto más fuera de las interpretaciones, yo creo que el rollo que tienen las películas de Christopher Nolan, ¿no? Que siempre parecen como películas muy sencillas o muchas han dicho como que banales y no lo entienden. Pero si la ves varias veces, la película, sabes que tiene muchas interpretaciones y muchos detallitos como el de Acero Speed. Que a lo mejor de entrada no los captas, pero es como Inception. A lo mejor mucha gente dice, ah, Inception, ¿verdad? Pero la ves y la ves y cada vez le encuentras algo nuevo. Y cada vez le encuentras algo nuevo. Porque son de esos directores como que te deja guardados los detallitos para que tú los vayas descubriendo. Y creo que eso es lo que hace que el cine de Christopher Nolan... Nolan es un buen director. Hoy por hoy, ajá. La cruz que tiene es que trabaja dentro de Hollywood y mucha gente intelectual, entre comillas, ¿ven? No le gustan esas posturas de que si fuera muy acá no haría... O sea, si Nolan hubiera seguido con The Following, Memento, Insomnia o sería el mejor. En el cine de entretenimiento yo creo que Nolan es de los que te juegan con tu cerebro. Lo que yo he notado en las últimas movies de Nolan es que se está volviendo como muy explicativo. O hasta sobre explicativo. Sí, probablemente sí. Que tú lo ves y dices, oh, pues son los guiones, son los diálogos de las personas. Pero ahí te está explicando todo. Es que también lo que él hace es confuso. No, es como... No, no es confuso. Así es en las explicaciones. Memento y... Eso es otra onda. ¿Qué pasó? No entiendo. Y ya después de ver, se dice, ok. Y conforme la sigue... Pero vi Batman ahora y así como que le entendí todo bien rápido porque me lo estaban diciendo. Incluso Ben con su voz rara me lo explicó todo eso. La voz rara de Ben es algo bien chistoso. Dice algo chistoso aquí, Manuel Alejandro. Dice, Dark Knight Rises es una muy buena película de John Blake, la peor película de Batman y una película entretenida de Matthew Maudin. No, manches. Matthew Maudin ya tenía años que no miraba yo a ese actor. Y que, por cierto, muere y no me da lástima. No, de cierto. Muere como lo que fue un cobarde. Como un gay, ¿no? No. Y también nos pone... Miguel García G nos pone, para mí esta es la mejor película de... Yo no creo que haya sido la peor de Batman, lo siento. No, no es la peor, ¿eh? Por mucho, no. Yo creo que es... Batman Forever de plan. De hecho, digo, aunque las puedes ver por separado, yo repito, o sea, yo creo que es un todo. Es un todo épico, las tres. Pulpas se traban. Y yo creo que ya las meterías como en el mismo frasco, ¿no? Batman Begins, The Dark Knight y The Dark Knight Rises ya las metes en el mismo frasco y creo que ya es... Para mí es de lo mejor que he visto en... Y las tres. Yo creo que... No, sino de las películas épicas de superhéroes, eso es lo mejor. Ahora hay que ver de qué manera influye, como ya está influyendo en... De hecho, es una película que va a influir mucho, de hecho, ya está influyendo hasta en Spider-Man, ¿no? En el tono dark de la película. Sí, en Man of Steel también. Ya vimos, ajá, ya vimos el avance de Man of Steel. Entonces, lo bueno de estos movies es que trascienden y que inspiran a las nuevas generaciones, ya sea para bien o para mal, pues ya cada director hará su película, su modo con esta inspiración. Anel está diciendo que... Una película muy buena. Que es la Bruce Wayne. Ajá, que solo salió 10 minutos, había puesto lo así. No, también tú hubieras dicho, ¿no? Que sale como... Pero no sé, cuando Anel pone eso, parece que él está esperando algo como la de Schumacher en la que puede salir Batman a cabo. Pues yo no sé, digo, la neta, sí, sí, Batman, lo que me sorprendió de todo es salir y ver las críticas, porque yo no leí nada de Batman hasta que no la vi, ¿no? Que no quería arruinarme nada ni nada. Y en páginas que leo blogs o así, podcast y lo que sea, se me ha hecho muy raro que ha tenido como opiniones muy negativas y contrastantes, ¿no? Yo siento que la película... Que la gente salió como, por alguna razón no le gustó, o sea, o que dicen, sí me gustó, pero se enfocan demasiado en lo que ellos creen que son errores o hoyos. Bueno, si te das cuenta, desde que hicieron Batman, Begin siempre ha sido esa la tirada de Christopher Nolan. Bueno, yo, en cuestión personal, a mí una movie, la que más me ha gustado y que yo competiría con Batman, pero eso es un gusto personal, la de Prometheus. Pero después de Batman, esta movie de Batman, yo no he visto ninguna película en el cine, que tenga ese ritmo, ese estilo, esa manera de... Esa es lo que iba con... En cine de entretenimiento, pues. O sea, Los Vengadores tal vez, pero es cómica, al fin y al cabo. Tú vas al cine a entretenerte, a ver algo que te explote el cerebro, ¿no? Y en un año que ha estado medio flojón, ver Batman, yo creo que es una película de calidad. Aquí menciona algo, José Paredes. Nomás para... Dice, curiosamente, a mí no me molestó para nada que Batman casi no saliera, ya que se debió por... Bueno, justa razón como lo es, entrando un aspecto más psicológico de Bruce Wayne. Y de hecho, si te das cuenta, Christopher Nolan nunca traiciona su... La idea de Batman es de Batman Begins, o sea, siempre su rollo fue de Bruce Wayne, principalmente de Bruce Wayne. El humano. Entonces, al no traicionar nunca eso, creo que ahí es donde no falla, donde logra que la película, para mí, sea una excelente trilogía y lo que es una épica que pocas veces hemos visto. Y creo que ahí dan el clavo José Paredes o hizo que se me prendiera el foquito. Pues creo que yo, creo que Batman siempre ha sido más fácil de apreciar por el hecho de que es el único que es un hombre sin superpoderes, ¿sabes? Y sus problemas son psicológicos. Y era un detective también, salió un detective cómics, ¿no? Que era por algo el nombre original. Entonces creo que sí es cierto lo que dice Coactemo, de que, ok, Batman es el símbolo, Batman es nada más la herramienta para luchar contra algo. Y Bruce Wayne es el que está, pues, haciendo este proyecto de convencer a la gente de que puede existir un Batman o varios Batman. Pero está chistoso porque en esta última dice que cualquiera puede ser Batman o eso es lo que quería inspirar yo. Y en la dos está quitando a todos los que usan hockey pants o sea, ¿no? Entonces, ¿por qué no le das ayuda? O sea, dales un traje o algo así. Pues es que yo creo que no era el punto que ellos hicieron lo mismo que él hacía, sino que el punto era inspirar a hacer las cosas correctas, ¿no? O sea, como ya ves al final de la película The Dark Knight Rises, Catwoman cambia su percepción sobre cómo debe ser. Cierto. La policía agarra la onda y deciden sacrificar su vida, incluyendo el policía este que era como el nuevo que mencionaba. Medio faggot. John Blake ayuda a escapar a los huérfanos y todo eso. Entonces, si hay muchas cosas que crean el cambio dentro de los ciudadanos y que un grupo de poquitas personas ayudan a cambiar todo el curso de lo que es la ciudad, que era lo que él quería, ¿no? Porque desde la primera película que yo me tomé la molestia de verla antes de ir a ver The Dark Knight Rises, era... Batman necesita ser un símbolo que inspire a la gente, no Batman necesita inspirar a la violencia, sino que inspire a la gente a hacer las cosas que debe ser. Y eso es lo que se hizo muy, muy cool. Y si yo también, de repente como al final como que me cayó tierra en los ojos. Sí, güey. No, como que toda la sala de repente, porque volteé y todo el mundo estaba como llorando. No, no más soy yo. Pues sí. Sí, sí. Pues ahí está. En el chat está curada porque la discusión se está... Pues entre ellos están al menos comentando qué les está pareciendo la movie. Entonces yo creo que eso está curada porque eso es también la idea del programa. Estamos haciendo lo mismo que Batman. Ahorita puedo seguir los datos curiosos de la movie. Dato curioso. El primer hint de que Robin va a salir en la película. No sé si se dieron cuenta en el estadio cuando se sale Gotham City Rogues. Para empezar, a los malos de Batman Dentro de los cómics se les cuenta de la galería De los malos, de Rogue's Gallery Entonces, así se llama el equipo La R que usan es el símbolo De Robin No sé si lo notaron Por eso la voy a ver otra vez el viernes Está el símbolo ahí, la R es La R de Robin Igualita, entonces esa es la La que, la primera Indición de que iba a ser Robin Otra cosa que quería decirles Sobre la voz de Bane La basa en Barley Gorman Que era un boxeador Que era gitano Por eso agarra el acento ese También hablaba, traes un respirador Ahí sí véanle en su idioma original Yo lo que tengo como dato Nomás para interrumpir Que la voz de Bane Nunca estuvo mezclada realmente con el audio original De la movie Por eso se parece que es como un doblaje barato Porque todo el tiempo está No sabes de dónde viene la voz Porque no está dentro de las De hecho fue porque tenían dificultades A grabar su voz Caliendo de la máscara Sí, por eso No la estaban capturando Pero por ejemplo En este tipo de movies Pues si Si hacen Aunque hagan dubs Pues los integran bien Porque tienen dinero supongo Pero aquí la intención Dicen que siempre fue Siempre fue que la voz No, pues esos eran los dos No, pues esos eran los dos De hecho parece que tenían Tres Se rinde cuenta Sí, digo Son tres Datillos Que vale la pena mencionar Que igual son cositas Como ya mencioné El Lázaro El Lázaro Spitz Igual No sé Alguna otra cosa Que haya notado Yo pienso que la Harley Quinn Puede ser la amiga De la Catwoman Ya ves que también está ahorita Esa es una Un personaje que salió En Batman Year One Que era La roommate de Serena Kav Ah, ok Pero no tiene nada que ver No tiene nada que ver Con Pensé que estaba bien O bien planteado Ah, sí Yo también Si nombre pusiera No, se llama Holly Y es Como la roommate De ella De hecho en muchas historias Que hicieron después Hasta surgieron Como una relación Lesbic Entre las dos Pues mira Sí, eran pobres Bueno Yo no sé si Mi conclusión Ya ni siquiera Tiene que ver Con la movie Sino en general Sobre la apreciación De cine hoy en día No, me tiene preocupado Que O sea, yo digo Que es porque Estamos creciendo O no sé O algunos Otras veces De que cuando uno va al cine La cuestión No es hasta Jurassic Yo me acuerdo Que es uno de mis movies Favoritos Que viene el cine De chico Fue Jurassic Park ¿No? Y está comprobado Que es de las movies Que tienen un chingo De errores De continuidad De narrativas Coincidencias Más bien Spiel versus Chacalea Y tú dices Tú en un momento Lo ves Como niño lo ves Lo aprecias Te emociona Y dices Vi dinosaurios Y sales feliz Y todo Y ahorita Que una movie Porque comprometeo Pasó lo mismo Si se acuerdan Hay mucho enfoque Sobre que tiene estos errores Tiene estos hoyos Y que porque el personaje Actúa así Se me hace raro Como no percibir La movie Como un espectáculo Grande Por encima de todo O sea como el espectáculo De lo que es el cine Sentarte en una sala Y emocionarte Y no preocuparte Por el Entiendo la idea De que a lo mejor Algunos de aquí Son cineastas O críticos de cine O opinadores O lo que sea que seamos Pero Al fin y al cabo Si Yo digo que siempre Un este Un fan del cine Es un soñador también Entonces Perderte la emoción El impacto De lo que es una movie Lo bonito del cine Estar emocionado Nomás porque Te van a decir romántico Con todo lo que estás diciendo Estarte enfocando En errores Bueno Me da igual De hecho yo también Estaba pensando en eso De que Por el lado del creador Por venir se puede dedicar A hacer una serie web Entonces él debería Esperar que a la gente También le gustara Del lado que Que no se enfocaran En los errores Yo creo que cuando la Cuando la película Logra ser Tan buena En todos los aspectos Narrativos De actuación De edición De efectos visuales Esos defectos Saltan a relucir más No significan Que sea toda la película Pero al ser una película Y creo que es lo que Le ha pasado a muchas movies De Christopher Nolan Como en Inception Es tan buena la película O sea te impacta tanto Te entretiene Que esos pequeños errores Que los tiene Te saltan más a la luz Y te hace creer Que ¿Por qué? ¿Por qué si era tan buena? ¿Por qué tenía que ser Esa inconsistencia? Yo creo que eso es el grado No Pero no significa Que la película sea mala Ahora si están todos Diciendo No es que si me gustó Es que si me entretuvo Entonces Los errores eran los de Ed Wood Y hasta eso Él estaba orgulloso de ellos O sea yo no siento Que la movie tenga errores Hasta me atrevería a decir Que por ejemplo Blancanieves y El Cazador Y Dark Shadows Que son de las movies Que menos me han gustado Al menos no tienen Como bueno Dark Shadows no Eso sí me equivoqué No debería haber puesto Como aquí Tiene muchos errores Está mal esa película De continuidad y de flow Ahorita alguien mencionó El flow ahí en el chat El flow El anel yo creo Como el reggaetón Por ejemplo Blancanieves y El Cazador No la quiero defender Pero es una movie Que tiene buen flow O sea está aburrida Y no tiene sentido Porque no te emociona nunca Pero tiene un ritmo Para una movie Es como Es como una movie De estudiante Pues así como Ah ya la hicieron Tiene sentido El anel Pero nada O sea Yo digo que fue Yo digo que es eso De la película Y el tiempo nos dará la razón Para todos los que odian La película Yo quiero opinar Sobre esto que Todavía ni siquiera Sobre la movie Es sobre Cómo percibimos la cine Hoy en día Pero mira Yo estaba pensando De eso De cómo También me he dado cuenta De cómo han habido Críticas negativas Sobre la nueva de Batman Y pienso esto De que Nolan Desde Inception Ha estado haciendo Y muchos cineastas Muchos directores Comienzan a hacer cine No para críticos de cine Sino para el público en general Pero últimamente Si se ha dado Como este boom De querer Saber Sobre las movies Y todas las revistas Que hay ahorita Que ya se ha dado Desde antes Pero ahorita como O no sé si porque Yo también me estoy Queriendo influenciar En influir En meterme mucho En el cine Pero siento que De un tiempo para acá El cine ha sido ya como El de hablar mejor Que de política ¿No? O sea ya lo Ines Hablar de cine Oh vi esto en la película Y no me gustó Entonces Ya no es tanto Un espectador común Pues Y yo creo que Por eso sucede esto Porque te digo Nolan O varios directores Están haciendo el cine Así de que La gente le va a entender O se va a ir con la historia O se va a ir con el actor Y no se va a detener En estos detalles Porque te digo Detalles siempre va a ver Los detalles siempre están ahí Para el que los quiere ver Ajá Pues sí Y los digo Es como Nuts para Por ejemplo No sé Yo lo veo en mi posición Para los fans Que están Dicen Ok Esto es esto Y eso es aquello Y eso es aquello Igual El público en general No lo entiende Pero Yo creo que Cuando es una buena película Es cuando El Juan Pérez X Puede ir a ver la película Y la disfruta Al igual que Don Porque te involucra Porque entiendes Porque tiene personajes Entrañables Por ejemplo Donde el público común Yo no sé Porque Batman Es una movie sobre Batman Y Batman casi no sale Entonces es como No sé si un niño O un espectador común Va a salir decepcionado Pues no sé A mí me preguntaron hoy Tú llevarías una niña De cuatro años A ver Batman Y le dije No Pues se va a aburrir Aunque tenga accionitos Se va a aburrir La niña que estaba atrás de mí Se estuvo pateando en la cinta Tantas veces Los niños siempre hacen eso Los niños son tontos Que la película esté divertida De hecho mi hermana fue Ayer al cine Y yo le dije ¿Cuál va a ser la cual quieren ver? No pues la que esté primero Le dijo Pues no No voy a saber la de Batman Con los niños No voy a saber la de Batman No No es para niños Puede entretenerse En las partes de acciones Entonces La movie no entretiene a los adultos No entretiene a los niños No Esa pregunta es interesante Si no entretiene a los adultos Y tampoco a los niños Entonces ¿Cuál es el público de Batman? No No Yo digo que no pasa eso Yo sí He sabido Yo sí he sabido de niños Yo sí he sabido de niños Bueno es que es el mismo caso De ahorita que me acordé De Valiente Ah por los vengadores Un orgasmo para los niños No La película de Valiente No la película de Valiente Es una película infantil Para toda la familia Pero si hay cierta edad Porque es animación No Porque es animación Pero toca temas un poquito Como más de adolescentes Y sus papás Más que de niños Y todo ese rollo Sin embargo Sin embargo No te evita que vayas a ver la película Yo sé de niños Bueno mi sobrino fue a verles La película le gustó Y es un niño de siete años ¿La de Valiente? No la de Batman ¿Coneta? Sí Y entonces Dependiendo ¿No? Y lo de Valiente Pues sí Por ejemplo Con Valiente La relatividad Pues fuimos mi novia y yo Y pues su hijo ¿No? Y tiene dos años Y el niño se aburrió ¿No? Aunque fuera la animación Y todo Cuando estás hablando de un niño Que le gustan los increíbles Toy Story Pues igual le gustas Por esa animación Pero como no pasaba nada Que se pudiera relacionar Ni los colores Porque era personajes Sí porque es un rollo Más adolescente Más así Entonces se aburrió Y se quería ir Entonces Por decirle un saludo A ¿Sabí? Hola Le dije Le mando un saludo Y Bueno sí Este Digo Depende del tipo De público ¿No? También Este Hay como cierto Rango de edad Donde cada película Pues Se adapta al público ¿No? Digo no puedes hacer una película Para todos Porque es como cualquier producto No puedes tener Las únicas dos movies Que son para todos Son Striptease Y Showgirls Eso no lo pueden ir a ver Sí Showgirls Sí Pero no sé Mi conclusión es Pues no Actúa bien chafa la muchacha Batman el caballero De la noche asciende Bueno de hecho Ni siquiera se llama Es nada más El caballero de la noche asciende Es Para mí Una muy buena conclusión A la saga Que Nolan plantea Cumple Cumple todas Mis expectativas En aspectos Ya sé Técnicos Incluso la edición Aunque si se me hizo Un poquito rápido Y como medio Expositivo Para entender El contexto De lo que iba a pasar Al final Pudo haber durado Una hora más Porque le cortaron Como una hora De material ¿Neta? Sí Y yo no lo hubiera sentido Yo duró dos Dos horas Cuarenta minutos Y se me pasaron De volada Y la verdad Me entretuvo mucho Como película Cumple su cometido Como fanático De Batman Cumple su cometido Y termina Y hace lo que Ninguna saga De superhéroes Ha logrado hacer Terminar una trilogía Con un cierre Con la intención De cerrar ¿No? Que concluye La historia De Bruce Wayne Que era La historia Que Christopher No quería contar Él no quería contar La historia Sobre Batman Quería contar La historia Sobre Bruce Wayne Y la concluye Y lo cierra Bien Y es Por fin Terminamos Como Es como leer Un libro Ya lo cerraste Y le dices Bueno voy a leer El que sigue O lo que sea Que vayan a hacer Y aparte Ya existen otros Que ya los comentamos A lo largo del programa Y entonces Para mí Queda mucho O sea El final que tiene Es como muy tentativo De que oh si Pudieran hacer más Yo estoy seguro Que no van a hacer Más películas Pero pudieran explotar El mercado del cómic En ¿Qué pasa En después de ¿No? En después de ¿Qué pasa En los seis meses Que hay entre Batman Begins Y Dark Knight ¿Qué pasa En los ocho años Esos? Porque igual Batman no apareció Públicamente muchas veces Pero si Seguía vivo Seguía vivo Tuvo que hacer algo ¿Qué pasó Antes de Dark Knight Begins? Digo De Batman Begins Todo el entrenamiento De Bruce Wayne Russellwood No fue su único maestro Entonces Hay mucha tela De cortar De adaptar Batman A los cómics Que sería Para mí sería Una muy buena idea O hacer más películas animadas ¿No? Como las que hizo DC En todo Antes de Para conectar las películas Que es muy bueno El anel ya se dio Dice A lo mejor Dice La mejor que puedo decir De la movie Es que es la mejor parte Tres de todos los tiempos De cualquier saga Independientemente De mis pedos No pues lo que dijo Es una buena Casi ninguna Teología le dan Oportunidad de cerrar Y lo que dijimos El otro día De que yo siento Que esta movie Es el Return of the Jedi ¿No? O sea de que Cierra bien Y ya Es como De aquí se pueden hacer Otras cosas Pero está bien Como cerrar Pues ya Bueno si me puedo Opinar también Bueno mi opinión Siempre va a estar mezclada Con esto de que El cine es negocio Entonces Por el hecho De que tú tienes El poder De crear Una historia Crear una realidad Una movie Pues puedes hacer Lo que quieras ¿No? O sea Vamos a hacer esto Para que La gente piense Que a lo mejor Queremos hacer otra movie O a lo mejor Otro director Quiere hacer otra movie Entonces podemos Invertir más dinero Entonces eso es Donde nace el negocio Es por lo de los gustos ¿No? O sea Si no fuera negocio No existirán cómics No existirán figuritas Camisetas Camisetas Todo eso Entonces Es un negocio Pero es algo que se piensa Es como ahorita Estábamos viendo Los créditos De Tim Que te dije O sea Se quebraron la cabeza Para hacer un efecto Que dura 12 segundos En la pantalla Pero es parte De una idea Más grande Pero sigue siendo También un negocio ¿No? En donde creo Esto de que Nos crea conflictos Desde que una película No salga como nosotros Hubiéramos deseado Como nosotros Tal vez la hubiéramos hecho Es por como El cine Funciona a nosotros O como reaccionamos Nosotros como seres humanos A las películas ¿No? De que te apegas tanto a algo Sí Que dices Ah no Que no No tienen que No lo toquen Convertir mi realidad Que yo ya tenía O sea Eso es muy difícil Eso es respetable En todo menos en Star Wars ¿Ok? De hecho me acuerdo Es una anécdota Que ya por mi desesperación Yo le contesté a un amigo ¿No? De que Estábamos viendo una película Y el personaje principal Hace cierta acción ¿No? Entonces mi amigo Que estaba ahí Se desesperó tanto Y dijo Ay no Yo quería que hiciera otra cosa Yo le digo Tío La película ya está hecha ¿Qué vas a hacer ya? Así como que No podemos hacer nada Y luego otro comentario También de cuando Hablan de Avatar Yo tengo Yo soy fan de Cameron Entonces cuando hablan de Avatar De decir Oh la historia de Pocahontas Ok es una historia de Pocahontas Pero ya viste como la hizo Todo lo que se tardó El danza con lobos La tecnología que utilizó A ver haz un corto con eso Eh O sea ¿De qué vas a hablar tú Con esa tecnología? Que eso Bueno ¿De qué es Pocahontas? Alguien lo dijo una vez Y se esparció como un meme ¿No? Es como ¿Y si es? Muchos lo usan como argumento Pero yo digo Pues ¿Y de dónde? A mí me gustó Pero ¿Y qué tiene? ¿No? Pocahontas es una mala película O sea puede ser que te guste Pocahontas Entonces la quiero ver otra vez Pero en otra versión O sea ¿Qué tal si alguien es fan de Pocahontas Y dice Oh huevos Pocahontas Quiero verla ¿No? Si a mí me gustaba Pocahontas Eso es algo que ya Supongo que tenemos que tener claro Pero si Hablando ya de Batman Eh Si estoy de acuerdo Con lo que él dice De que la verdad Si Fue un final muy bonito Porque yo también me considero fan Me gustó mucho el hecho de que Haya terminado con cierta persona Ahí de pareja Y Y si está Si te Si Si se siente lo Lo chafa ¿No? De porque Es el mismo encuadre del Alfred De cuando él tiene Le cuenta la fantasía Oh yo siempre he fantasado De encontrarte en este café Entonces es el mismo encuadre Entonces eso sí Hace que uno piense Ah ¿Qué pedo? Pollers No Me dieron permiso ahí ¿Qué podía hacer? Batman se muere al último Bueno Bueno Se pega en un esquinero Y Bane se tropieza Y se rompe la máscara Y se muere ahí Jóvenes Eso fue Eso fue el tema Mirenla Está bien perra De Batman ¡Gracias! 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 ¡Gracias!